¿Qué dijo la candidata de Fuerza Popular luego del debate? Pues la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que fue advertida de un cambio en las reglas de su encuentro con Pedro Castillo minutos antes de subir al estrado. En declaraciones a la prensa, Fujimori señaló a Castillo por cambiar las condiciones de su encuentro en diversas oportunidades. Aclaró además que al decir venir hasta aquí, se refería a las 11 horas de viaje que hizo sin conocer las condiciones del debate. Yo me he enterado las reglas del debate antes de pisar el primer escalón para subir al estrado. Es más, me estuvieron preguntando si es que había derecho a réplica o no, y yo comentaba de que no. Pero antes de subir a empezar el debate, recién en ese momento me avisaron que habían hecho cambios. O sea, yo lo que siento es que han habido muchas excusas en el camino, pero finalmente acá lo más importante es que este debate se dio. Y luego, antes de subir al estrado, el señor Guerra García me dice, acaban de cambiar y están dando derecho a réplica. Entonces, a pesar de todos estos inconvenientes que hemos tenido en el camino, estoy muy contenta de haber participado en el debate y sobre todo de haber podido estar en Chota. Yo creo que es un mensaje bien importante que mandamos a todo el Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!